Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, digital audiovisual. Fibra, obras y servicios SRL. Somos una empresa constructora dedicada a brindar servicios de mantenimiento edilicio, ejecución de obras eléctricas y civiles de distinta naturaleza, envergadura y complejidad. Atendemos al sector corporativo y público en toda la región. www.fibracons.com.ar, info arroba fibracons.com.ar, 4373-1995, 4372-0041. Centro de Innovación y Creación de Empresas de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Electricidad Arev SRL, Casa Central, Viamonte 1346, teléfono 4371-0210, sucursal, avenida Pueyrredón 1130, teléfono 4961-9777, www.electricidadarev.com.ar. Yo elijo Dufour, dice Luciano Castro. Underwear, boxers y slips en sus nuevos colores y diseños, y los clásicos colores siempre vigentes. Dufour, medias, boxer, boxers largos, pijamas y camisetas. Una marca para grandes y chicos. Instagram, arroba Cocot Dufour. Facebook, Cocot and Dufour. www.cocot.com.ar Un mundo lleno de desafíos y oportunidades. Un nuevo canal de encuentro para emprendedores. Aquí comienza Pasión Emprendedora. Con la conducción de Fernando Origián y Leo Moum. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenos días! Esto es Pasión Emprendedora. Como todos los miércoles, aquí en Radio Conexión Abierta. En nuestro nuevo horario de las 9 de la mañana. Arrancando con todas las pilas. Con Julia Sánchez en la operación. ¿Vos querés decir, Julia, lo menciono al otro? ¿Lo menciono? ¿Vos decís lo menciono? ¿Lo sigo mencionando? Bueno, no sé. ¿Leo? ¿Estás ahí abajo? ¿Dónde estás? Leo no está. Así que yo, Fernando Origián, conduciendo este programa número 99 y cumpliendo dos años de este hermoso sueño. ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Gracias, gracias! ¡Que los cumplas! ¡Gracias, gracias! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Pasión Emprendedora! Dos años llenos de emociones y de un programa que vamos a hacer con mucha alegría, mucha felicidad, mucha emoción, con algunas cosas para debatir interesantes que voy a volcar hoy y con un concurso. Es un tema que nadie esperaba que iba a alargar hoy, pero lo voy a alargar hoy. Es un concurso que empieza el día de hoy y termina el día que sea elegido el nuevo presidente. Es un concurso con un premio muy especial. Es un concurso de ideas para salvar a las pymes. Y a los emprendimientos de la Argentina. Y voy a empezar así, con los pies para adelante, ¿no? Con punta a pie. Así empezamos nuestro programa 99 y nuestros dos años. Hablando un poquito de qué es lo que va a acontecer en la Argentina, qué acontece hoy, cuál es la editorial del día de hoy, que es emprender con propósito. Pero fuera de eso, vamos a hablar de este concurso que lanzo. O lanzamos todos los que hacemos pasión emprendedora. Venimos hablando hace más de ocho meses de la situación de las pymes o los emprendimientos del país. Y en los últimos tres programas hablamos de qué vamos a hacer nosotros al respecto. Vamos a seguir quejándonos de lo que no hacen o vamos a empezar a hacer cosas que impactan y hacen. Y este es el punto inicial en donde yo quiero empezar a recibir ideas y que la gente pueda mandar ideas a la página de Pasión Emprendedora o mismo llamarnos por radio o por teléfono al 4300-9470 para recibir alguna idea de lo que tenemos que hacer. Y voy a decir esto porque ningún gobernante, presidente, gobernador, diputado o senador va a hacer nada por nosotros. Todos van a hacer cosas para tener una jubilación más grande, para permanecer en el poder y para acaparar votos o mayor presupuesto. Somos nosotros los que comandamos este barco que tenemos que empezar a propulgar ideas y promover acciones. Y uno de los puntos que a mí más me preocupa no es solo los emprendimientos y las pymes, sino la cantidad de gente que diariamente se queda sin trabajo. No estoy hablando de un emprendimiento que cierra, que es muy factible que un emprendimiento cierre porque no tiene capital, porque recién está empezando, porque se lo comen las nuevas estructuras, o porque no llega, o porque no tiene estructura de distribución, o el producto no está testeado, o la persona que está comandando el emprendimiento tiene que vivir de algo y no puede vivir de eso. Hoy, lo que digo es, por un lado hay que empezar a desarrollar ideas. Yo voy a traer las mías y espero que la gente vaya armando un banco de ideas de lo que tenemos que hacer aquí en la Argentina para las pymes y los emprendedores. Que no solo sea una ley, sino que sea inclusiva, que pueda incluir a una gran cantidad de gente que hoy no tiene trabajo y que el Estado no le puede dar más un cheque a fin de mes o cobrar de una cuenta del Estado. Y que no es solo un problema de plata, sino es un problema de inclusión mental y emocional. La gente necesita saber que trabaja de algo, algo la nutre emocional, física e intelectual o mentalmente, y que puede sostener a su familia trabajando dignamente y no esperando que alguien le ponga un subsidio. Y nosotros tenemos que hacer algo al respecto, porque no van a hacer nada por nosotros. Lo primero que quiero tirar como idea hoy, en el día de hoy, es que necesitamos que vincular los emprendimientos y las pymes a la gente que no tiene trabajo a través, ya no, de pagar impuestos para crear un subsidio, para que ese subsidio le dé plata a alguien a fin de mes para poder vivir. En vez de darle al Estado de la plata para que la administre, que ya sabemos que la administra mal, ¿por qué no se lo damos a los privados que la pueden administrar mejor? Porque sus vidas dependen de ellos. Yo creo que muchos emprendedores viven porque su vida depende de ellos, su vida, su familia, la plata que traen a fin de mes, o la comida que ponen arriba de la mesa, para que toda la familia viva. Ninguno de los senadores, emprendedores, emprendedores legales o políticos, que yo llamo, viven de eso. Y nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que generar una comunicación, una comunicación entre lo que están generando empleo y trabajo hasta los que no lo tienen. Y nosotros tenemos que buscar alguna manera, en vez de pagarle al Estado una cantidad del 73% o 79% de los impuestos de los que gastamos, darle trabajo a alguien y que no pase más por el Estado. Que el Estado nos subvenciona a nosotros por dar empleo, que nos subvenciona a nosotros por generar riqueza, y que no nos cobre por dar empleo y no nos cobre por dar riqueza. Entonces, mi primer propuesta es generar un banco de empleo a través de toda la gente que no tiene empleo, y darles capacitación, metodologías para nuevas reglas de este mundo, digitales o no, reinserción laboral, y que los emprendimientos y las pymes, en vez de estar pagando impuestos, tengan beneficios, en su reducción de impuestos por contratar a esta gente, que van a cobrar salarios. Van a cobrar salarios directos y no subsidios. Entonces empezamos a reincorporar gente que hoy no tiene dónde ir. Ya lo dije hace cuatro programas, yo vi gente en la calle que no tenía dónde ir. Entonces tenemos que trabajar con gente que tenga dónde ir, que tenga un trabajo donde ir, y que pueda sentirse digno en esta tecnología digital que cada día es peor. ¿Y por qué es peor? Los locales no cierran nada más que porque no hay venta, porque cambió la forma de consumir, cambió la forma de comunicarnos, cambió la forma de vender. Y si no culturalizamos a los que están en este sistema para que puedan adaptarse a este nuevo mundo, que es cruel, no vamos a poder hacer nada que ayude al prójimo. Nosotros tenemos que ayudar al prójimo. Y nadie nos va a ayudar. Se lo garantizo que con un cheque del Estado o un subsidio de 5.000, 10.000, 12.000, o una jubilación que no existe, no vamos a ayudar a nadie. No vamos a ayudar a que nadie se levante en su vida y que sea digno de su vida. Y capacitación, estoy hablando de capacitación en tres aspectos. Físico, rehabilitación física, emocional, rehabilitación emocional y rehabilitación mental. Lo voy a decir así. No es una capacitación, es una regeneración. Estamos trabajando en una nueva generación para generar nuevos empleos para gente que hoy no tiene dónde ir. Y los únicos que van a poder hacer esto son las pymes y los emprendedores, que son los que tienen verdadera conciencia de trabajo. ¡Gracias! 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 Como saben, hubo carnaval este fin de semana y la Escola Rosas en San Pablo desarrolló una escuela en honor a Armenia, se llamaba Viva Jaiastán, Jaiastán es Armenia en armenio, y salió tercera, Rosas, pero por 10 centésimos. Y lo que rescaté, más allá de felicitar a los argentinos y a Jomen Edmén de San Pablo y a Rosas y Jomen Edmén de Argentina por todo el esfuerzo que se hizo, es lo que dice esta letra, y que pega justo con el tema que queríamos hablar. Dice, tengo que respetar mi identidad de felicidad y esperanza para un nuevo mañana. El nuevo mañana hace que las cosas cambien y que querramos nosotros, nosotros, cambiar y trabajar en un nuevo mañana, y tener la fortaleza, la templanza como para poder cambiar y cambiar con la historia y poder generar un país distinto. Los armenios, como sabemos, hemos vivido el primer genocidio del siglo XX, y nos hemos levantado. Y hoy estamos en un camino de prosperidad en nuestra Armenia, y todo el tiempo mostrando todo lo difícil que tuvimos que vivir en un genocidio que todavía no fue reconocido por nuestro mayor agresor, que fue Turquía. Bien, vamos a algunas noticias de esta semana. Para alegrar un poquito de las cosas que están pasando en la Argentina, hay un invento argentino que fabrica la primera cerveza con agua de mar. Primera cerveza con agua de mar, en Mar del Plata. Serán aproximadamente 3.000 litros de agua de mar, dando origen a casi 8.000 pintas, que se distribuirán en distintos puntos de venta. Es un emprendimiento compartido entre Antares, ojo, peor en el mercado local, y fuerte en el desarrollo de estas bebidas, y Fluence, otra empresa realiza el mar platense que desarrolla tratamientos para descentralización de agua, y fluentes y reutilización. El pasaporto se inicia con la filtración y tratamiento de agua proveniente del mar, mediante osmosis inversa. Se logra eliminar sales, luego se calienta el agua hasta 80 grados para pausterizarla. Ambas empresas, desde Oceánica, intentan transmitir la posibilidad de recurrir al mar como fuente original para la producción de agua potable, con lo que se reducirá el esfuerzo actual que se concentra sobre las napas. Interesantísimo. Considerar estos días el nivel de estrés hídrico por la escasez de recursos en todos los continentes. Ya sabemos que el tema acuífero es un tema muy difícil, y muy difícil de llevar adelante en el mundo de hoy. Bien, en los días 14 y 15 se llevará el primer encuentro del país, el Encuentro Nacional de Clubes de Emprendedores 2019, en la UTN General Pacheco. Saludamos a la gente de General Pacheco, estoy ahí varias veces trabajando con los emprendedores de la provincia de Buenos Aires. Bueno, es importante este evento de todos los clubes de todo el país. Ahora, muchachos, muchachas, muchaches, vamos a decir una cosa interesante. Ir a reunirse para pegar y copiar, no va. O sea, basta de esto. Hay que venir con ideas netamente innovadoras porque no da para más los mismos cursitos de capacitación de todos los años. Hay que venir con ideas que tengan que ver con el trabajo y la inclusión, la generación de empleo y de valor agregado por parte de los emprendedores. Hay que venir con ideas que se lleven adelante y que sean inclusivas. Basta de pobrecito este señor que no puede emprender. Hay que darle las herramientas, que esas herramientas sean ágiles, fáciles, con design thinking. Pero, por favor, centrémonos en cosas que generen valor agregado y que generen empleo. Y no que generen solo autoempleo. Estoy contento con el autoempleo. Es importante tener autoempleo porque es alguien más que no tiene que entrar a la masa laboral para tratar de conseguir trabajo. Pero con solo eso hoy, en el momento de hoy, no hacemos absolutamente nada. Segundo, Premio Emprendedor Digital 2019. El programa de ciudades de CIPEC junto con el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el BID Lab, y el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, lanzan en las ciudades de Mendoza, Córdoba, Resistencia, Catamarca, Puerto Madryn, repito, Mendoza, Córdoba, Resistencia, Catamarca y Puerto Madryn, el Premio Emprendedor Digital 2019. El objetivo del concurso es promover y potenciar la consolidación de emprendimientos digitales vinculados con la economía colaborativa y de plataformas para incentivar la innovación tecnológica y enfrentar los retos urbanos del siglo XIX. Me encanta, me encanta, no sé por qué solo esas provincias, por qué no se hizo por regiones, por ejemplo, y darle la posibilidad, por ejemplo, a Misiones, un desarrollo tecnológico, Misiones, impresionante, por qué no le dimos la posibilidad a Salta o a Jujuy, por qué solo a algunos, ¿no? Esto es lo que no entiendo de la Argentina, todavía no logro entender. Los premios entre ellos están dos becas para participar en la competencia nave, que es la competencia de IAE, asesoramiento, coaching, mentoría por cuatro meses, asesoramiento tecnológico, incubación, aceleración, todo lo que ya sabemos. Bueno, se lanzó Incubate, la tercera edición del programa de incubación de la ciudad. Ya lo anunciamos esto. Tenés tiempo de estar en 14 de mazo en dos categorías, industrias creativas y industrias en conocimiento. Si tenés una idea creativa, acércate, ponete buenosaires.gov.com.ar, andate a Incubate y fijate si podés calificar. No te quedes sentado, no tenés trabajo, tenés una idea, andá, participá, vinculate, hacerte conocer, que te conozcan los demás, conocé otros emprendimientos. Bueno, tenemos tantas noticias este año, tantas noticias este año, que no entran todas en un solo programa. Quedan algunas noticias muy interesantes. Le explotaron las zapatillas Nike a un jugador y seleccionó en Wall Street, en Twitter, no lo perdonamos, bajaron 1,7%, ¿a quién le importan 1,7% las acciones de Nike? En un equipo de la Universidad Carolina del Norte, el tema es que las zapatillas le explotaron, y alguien se lesionó, en la Universidad de Duke. ¿Qué importa si bajaron las acciones de la bolsa? Lo importante es que no vuelva a suceder. Lo importante es identificar qué es lo que pasó, hubo un problema de mala producción, un problema de cálculo, un problema de ingeniería. Lo primero que se pone acá es que lo criticaron Twitter, Facebook y Wall Street y bajaron las acciones. ¿Es más importante las acciones? Ya hablamos de este tema hace rato, se acuerdan con el dueño de Panera, que dijo que las empresas, cuando entran a la bolsa, están más preocupadas por darle rentabilidad al accionista, rentabilidad al inversor, que trabajar por la comunidad y dar un buen empleo. O sea, si alguien se lesionó y se lesionó mal de por vida con una zapatilla, ¿qué me importa el accionista? ¿O qué me importa el inversor? Sí, yo estoy con inversores, emprendedores que aportan en distintos proyectos a emprendimientos, pero preocuparme por la rentabilidad, en vez de por la parte social de esto, por la parte social estamos haciendo un mal producto, o alguien se puede lesionar de por vida. Esto es lo que más nos tiene que importar a los emprendedores. Entonces, trabajemos en cosas que son para nosotros importantes. Bueno, vamos a una tanda y luego seguimos con más pasión emprendedora. Fibra, Obras y Servicios SRL. Somos una empresa constructora dedicada a brindar servicios de mantenimiento edilicio, ejecución de obras eléctricas y civiles de distinta naturaleza, envergadura y complejidad. Atendemos al sector corporativo y público en toda la región. www.fibracons.com.ar Info arroba fibracons.com.ar 4373-1995 4372-0041 Centro de Innovación y Creación de Empresas de la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires Electricidad Arev SRL Casa Central, Viamonte 1346 Teléfono 4371-0210 Sucursal, Avenida Pueyrredón 1130 Teléfono 4961-9777 www.electricidadarev.com.ar Yo elijo Dufur, dice Luciano Castro Underwear, boxers y slips en sus nuevos colores y diseños y los clásicos colores siempre vigentes Dufur, medias, boxer, boxer, sargos, pijamas y camisetas Una marca para grandes y chicos Instagram, arroba Cocot Dufur Facebook, Cocot and Dufur www.cocot.com.ar Línea abierta para emprendedores ¿Sos un emprendedor libre? ¿Te gustan los desafíos y tenés alguna inquietud? En Pasión Emprendedora Respondemos a tus preguntas y consultas Bueno, llega el momento del editorial que tiene que ver con un poco nuestra historia La historia de Pasión Emprendedora Primero quiero presentar a Florencia Florencia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué nos estás acompañando? ¿Querés hacer una pequeña presentación tuya? ¿Cómo te llamás? Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Florencia Perbos Soy periodista y docente en la facultad donde está la radio también, Conexión Abierta Así que muy, un placer disfrutar con vos este momento ¿Cómo pasaste el feriado de carnaval? Estudiando, descansando, leyendo bastante, bastante ¿Vos cómo lo pasaste? Excelente, muy bien ¿Pudiste descansar? No tanto, descanso, pero mucha salida con amigas Sí, muy bien, es importante el esparcimiento Yo no salí tanto, lo que hice es tratar de hacer gimnasia, nadar, caminar, comer sano y leer mucho porque había mucho para este año y necesitaba recrear mi idea Bueno, acompañame un poco en el editorial, Flor Emprender con propósito Y esto voy a decir una cosa ¿Qué significa un propósito? Propósito significa algo que va más allá de un deseo Uno tiene un propósito cuando tiene la idea de hacer algo que genere impacto El impacto tiene que ver con uno y con el otro No solo con uno, porque si no, sí es un deseo Uno hace algo por propósito, porque se siente que está llamado a hacerlo Porque nosotros nos proponemos cosas, acciones y metodologías para alcanzar un objetivo No hay objetivo si uno no tiene un propósito previo Uno puede tener un objetivo, pero tiene que proponérselo Y el propósito es el camino para llegar al objetivo La gran mayoría de los emprendedores empiezan algo con un deseo O empiezan algo con una idea Muy pocos analizan o determinan que esa idea haya un mercado o alguien que lo va a incorporar Pero pocos se sienten parte de un propósito Y el propósito no es algo altruista El propósito no es solo económico El propósito tiene que ver con el motor interno Que hace que frente a cualquier circunstancia Uno no va a dejar de llevar adelante su emprendimiento ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que el propósito está en nosotros primero Y después en el emprendimiento Somos nosotros los que verdaderamente sostenemos un propósito interno Digo interno y no externo Porque si no hay fuente o fuego interno No vamos a poder sostener lo externo El propósito es donde nuestros deseos Hacen una hoguera Para generar una acción La acción es propia del propósito La gran mayoría va ahí sin ningún propósito Solo presidiendo ideales que nos pusieron en algún momento Que son rectores Y nosotros no pensamos que son propios Hasta el día que nos damos cuenta que son de terceros Y el día que nos damos cuenta ¿Cuál es nuestro verdadero destino? ¿A qué venimos a este mundo? ¿Por qué estamos haciendo este emprendimiento? Florece el propósito Y florece el emprendimiento Hablando de Florencia tenemos Florece Me salió perfecto Ni que lo hubiera practicado ¿En dónde están nuestros deseos cuando hay un propósito? ¿En dónde están nuestros verdaderos deseos? ¿Nuestros verdaderos deseos están en la concreción? ¿Nuestros verdaderos deseos están en la producción? ¿Nuestros verdaderos deseos están en el resultado? ¿O nuestros verdaderos deseos están en la realización interna de ese propósito que me hace feliz? ¿En dónde desde ahí puedo construir algo que genere riqueza para los demás? No mi propia riqueza La gran mayoría de las veces cuando uno se siente que es inmensamente rico en algo Y esa riqueza no ha generado riqueza para los demás Se siente vacío ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando hay propósito No estamos en un estado de vacío Estamos en un estado de plenitud El propósito genera plenitud interna y plenitud externa El propósito genera una cadena de acciones positivas donde no hay resistencias Donde no hay dolor Y acá voy a decir algo claro El dolor es algo que nos sucede Es inevitable porque hay cosas que nos duelen que nos llegan El sufrimiento es algo que nosotros elegimos tener Nosotros elegimos sufrir El dolor nos pasa La forma de poder sacarnos del dolor es a través de un propósito Y no a través del sufrimiento Cuando elegimos el camino del sufrimiento es porque nos quedamos abatidos Cuando elegimos el camino del propósito es cuando decimos de esta yo voy a salir Como la canción que pusimos de la zamba Como los emprendedores que buscaron el agua del mar Reciclar el agua del mar para hacer una cerveza En vez de ir a las napas y sacar las napas Sabiendo que esas napas un día se van a secar Y no va a haber agua que es lo más importante para mucha gente Y lo más importante cuando hay propósito no hay miedo El miedo es mental Es un recurso mental para parar al propósito El miedo es un recurso mental para decir yo no puedo El miedo es un parate a la acción y al desarrollo Pensar en propósito es pensar proactivamente Pensar en propósito implica que yo deseo hacer algo para generar un impacto El impacto es quiero generar en mí algo positivo que impacte en los demás Como lo de la cerveza Como todos los casos de los emprendedores que venimos mostrando acá Cuando yo digo mi propósito es que la acción de la bolsa no baje el 1,7% Solo estoy pensando en la gente que tiene plata Y no es que estoy diciéndole les voy a robar la plata Es un hecho fortuito, no es que alguien está robándole la plata de la bolsa Las cosas valen más o valen menos como cualquier producto Pero nadie se fija que el propósito de Nike En ese momento está pensada en la acción Y no está pensada a ver cuántos chicos están utilizando este zapato Cuánto más se pueden lesionar Cuánto más podemos llegar a tener un problema Que hasta ahora no se lesionaron, se pueden lesionar más adelante Es ahí donde la empresa pierde el propósito El propósito de dar una buena calidad de vida De dar una buena alimentación De dar una cultura ecológica El propósito tiene que ver con la atención a la vida que tenemos Y el propósito es no dejarse llevar por las emociones del miedo El miedo que genera dolor y el miedo que genera frustración Y uno elige el camino de la frustración y el sufrimiento Para salir de la proactividad Para entender el propósito tenemos que entender nuestros valores No hay propósitos en nosotros, no tenemos nuestros valores firmes Y finalmente el propósito tiene que ver con no privarse Con lo que realmente deseamos El propósito tiene que ver con que yo estoy acá para hacer algo Y ese algo está conectado con lo que yo le voy a brindar a los demás Con mi acción hacia los demás para ayudarlos a vivir una vida mejor A poder comunicar, como en el caso tuyo sos comunicadora A poder darle a los demás una nueva forma de vivir A ayudarlos a vivir mejor Y que a través de eso yo también viva mejor Eso es lo que nosotros consideramos Que emprender con propósito es clave para cualquier emprendimiento No me importa el modelo de negocio No me importa la propuesta de valor No me importa la cadena de distribución No me importa el cliente, el segmento de cliente Las alientas estratégicas No hay emprendimiento si no tiene un verdadero propósito Y el emprendedor de esta semana El que vamos a entrevistar hoy Tiene que ver con el propósito ¿Te gustaría, por decir algo más Flor? Hablando de propósitos Me gustaría saber, vos que hoy cumplís dos años de programación ¿Cuál es el propósito que tenés con respecto al programa? Este año, ¿a dónde te gustaría llegar? Martín Fierro tal vez Martín Fierro sería una coronación En realidad me gustaría, me encantaría El otro día estaba leyendo un libro que decía Que uno necesita reconocimiento Y que el reconocimiento tiene que ver un poco con el ego y la vanidad Yo creo que el Martín Fierro Si uno lo mira desde el lado de Alcancé algo y generé impacto Está bueno Que el equipo pudo llegar a un Martín Fierro sería maravilloso El equipo Todo el equipo de pasión Daniela, Julia Conexión Abierta Que yo considero nuestro equipo Leo que no está presente hoy Todo el equipo que pudiera llegar Ahora, mi verdadero propósito Es motivar emprendedores de que se puede Motivar emprendedores que se puede hacerlo bien Motivar a gente de salir del letargo De que perdí mi empleo Y no encuentro una forma de querrín causar mi vida Motivar es que cada uno Que lo pequeño que hace Lo pequeño que pueda transaccionar No importa si es una leche de almendras Como será hoy O es un chocolate para celíacos Que pueda vivir dignamente de eso Que no necesita tener un jefe Que no necesita alguien que le esté pagando un sueldo Sino que cada día puede hacer algo un poquitito mejor Para ayudarse y ayudar a los demás Poner la comida en la mesa, como digo Armarle una cultura a su familia Y poder vivir dignamente de eso Dignamente significa, no con lujos Vivir dignamente con unos valores Como dijimos antes Sin miedo y con ganas de vivir la vida Y disfrutar lo poco que tenemos en la vida Que es vivirla Ese es el objetivo de pasión Que la gente lo haga con pasión Y pueda vivir dignamente de lo que hace ¿Y qué le recomendás hoy, por ejemplo A nuestros futuros comunicadores O en el caso mío que soy docente A los alumnos Que es una carrera que si bien es muy linda Como carrera de periodismo Y de ayudar al otro Y es muy solidaria entre todos Y que hoy que es tan difícil Lograr tal vez llegar a un programa de radio O un programa de televisión O lograr emprender en una Crear una revista o un diario ¿Qué les recomiendo? Que hablen con gente Que se vinculen Que charlen Que les digan lo que les pasa Que formulen sus deseos Que se conecten Que Eddy llega a través de una red Eddy, el emprendedor que va a venir ahora De una red de emprendedores De formadores El esposo de una de las formadoras Que ya estuvo en la radio Y si no, no estaría en la radio Y va a estar este fin de semana en la televisión O sea, hay que estar vinculado Estamos en una economía de la vinculación Estamos en una economía Del conocimiento entre las personas El buen conocimiento De la buena energía entre las personas Hace que las cosas fluyan Y uno no puede estar encerrado Tiene que pensar y decir Fer, puedo participar en su programa Fer, puedo ver Puedo estar ahí Puedo conocer Y todo de esa manera fluye O florece Vamos a un pequeño tema Y pasamos con Eddy Estás escuchando Pasión Emprendedora Junto a Fernando Origián Y Leo Moun ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Pasión Emprendedora ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, elegimos este tema, obviamente por el emprendedor que vamos a tener, Alive and Kicking, de Simple Mind, viviendo y contento y excitado como lo bueno que es vivir, lo bueno que es vivir bien. Y lo importante es que es la buena alimentación, lo importante es que es el cuidado personal y la gente que está trabajando tan fervientemente en esto. Eddie, ¿estás ahí? Buenos días. Hola, buen día, Fernando. ¿Cómo estás? Bien, con gusto tenerte en nuestro programa, que puedas contar un poco de tu emprendimiento, de lo que haces. Entonces, estás elegido el emprendedor de la semana en este programa y en el que sale el domingo, que es Mercado por Expertos Weekend en Canal Metro. Van a salir tus productos ahí, así que sos el emprendedor de la semana, justo en un momento en donde se habla tanto de la necesidad de alimentarse bien. ¿Por qué no contás un poco qué consiste Cocoon Foods, cómo empezaste y por dónde van ahora? Bueno, buenísimo, gracias por llamar. Cocoon Foods empezó como un emprendimiento producto de una frustración. Bueno, nosotros, yo tuve una empresa importadora de alimentos, que es Goodies, y hace unos dos años veníamos viendo en Chile y en Uruguay el crecimiento de las leches vegetales, bebidas vegetales técnicamente, de almendra, de arroz. Y queríamos importar de Estados Unidos algunas de las marcas más prestigiosas, entramos en contacto con ellos, con Silk, Elmus Arbes y demás. Nos fuimos encontrando con el problema de que el Código Alimentario Argentino no admitía la cantidad de vitaminas que usan en Estados Unidos. Es importante saber que el Código Alimentario Argentino es de 1960 aproximadamente y no está actualizado a las normas internacionales. Entonces nos encontramos con ciertas limitaciones. Estuvimos buscando diferentes proveedores de Estados Unidos y Europa y después de casi un año y medio recibo un llamado de un ex compañero de la facultad, Santiago Benzeli, y me cuenta que su yerno estaba pidiendo importar leches, bebidas de almendra de Estados Unidos y que él sabía que yo estaba también con alimentos y por qué no los juntábamos. Y así fue como empezamos a avanzar en la búsqueda de poder traer una bebida de almendra. Y ante la imposibilidad, yo debo contestar que estuve a punto de abandonar, sin embargo, todos los emprendedores con quienes nos juntamos a trabajar, Federico Nelson y Antonio Nerviani, dijeron por qué no nos fabricamos acá. Y yo la verdad que no estaba muy convencido. Sin embargo, el empuje de ellos, que son dos jóvenes de 20 y pico de años, hicieron que encontrar a un técnico que pudiera desarrollar la fórmula, encontrar a un lugar donde se pudiera producir. También fuimos a ver a una agencia de diseño, la número uno o número dos de piscina, y le encomendamos el trabajo. Y a partir de ahí, nació Kukun Fuch, que empezamos a producir hace menos de un mes, y que por suerte ya hemos agotado la primera producción. ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones! ¿Cuánto fue la primera producción? Hicimos unos 8.000 litros, y la verdad que salieron muy rápido, estamos más de 130 puntos de venta hoy, pero es apenas el comienzo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Por qué no me contás un poco los beneficios de la leche de almendras? Porque cada vez hay más lugares con leche de almendras. Sí, justamente. Surgió hace muchos años como una alternativa a la gente que tenía problemas con la lactosa. Y a partir de ahí empezaron los movimientos, y la realidad es que mucha gente tiene la posibilidad de tomarse un rico café con leche, pero sin usar leche de vaca. Entonces, es una alternativa súper sana. Obviamente la almendra, como fruto seco, tiene todos sus atributos que pasan al producto. También el producto nuestro es libre de gluten. Además no usamos jarabe de maíz alta fructuosa, no usamos conservantes. Y la verdad que estamos viendo que los chicos la adoptan con mucha facilidad. Si entrás a ver el Instagram nuestro, vas a ver que hay un montón de fotos de chicos tomando las calientes. Bebidas. ¿Vos sabías? Sí, bebidas. Seguramente sabés que el hombre es el único mamífero que toma leche de otro animal. Bueno, justamente. Eso es algo que se está difundiendo mucho. ¿Por qué tanto lácteo? Sí, hay un libro que se llama Mala leche. No lo compré todavía. No sé si lo has leído. Ah, no, no lo leí todavía. Es una escritora que habla de los alimentos, sí. Pero se refiere en general a... Creo que no solo a la leche, sino a toda la alimentación. Se refiere a toda la alimentación, pero el tema de la leche es, digamos, es un tema de la leche, los yogures, etc. Contanos un poco, ¿cuál es el proyecto? ¿Son tres socios? Somos cuatro socios. Cuatro socios. ¿Vos estás viviendo de esto hoy? No, 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 no. Yo, digamos, yo tengo una empresa importadora hace 30 años. Este año cumplimos 30. ¿Qué es Gudis? Gudis, sí. Nosotros importamos alimentos premium y eso es, digamos, mi fuente de trabajo. También tenemos unos comercios al público en Recoleta y Cocún empezó como un emprendimiento que recién comienza y obviamente, como todos los emprendimientos que recién empiezan, es muy difícil vivir de ellos. Sin embargo, digamos, somos muy optimistas del futuro porque vimos la reacción de la gente ante el producto, el packaging primero y después cuando prueban el producto y ya estamos, digamos, nos resultó relativamente fácil entrar en los supermercados justamente por lo que es el producto. Y ahora estamos pensando en las exportaciones. Y una pregunta, Gudis, ¿qué de este tipo de producto importa? Para que, si es conocido, por ejemplo. Sí, nosotros traemos los jamones 5J de España, que son... Ah, los 5J, sí. Sí, jamón de cerdo ibérico, alimentado de reyota, traemos mermelada francesa Sandalfoumol, las mermeladas escocesas Maccase, comida mexicana en la costeña, muchas cervezas, busqueña, Asagi, Erdinger, Paulana... Mirá que bien, o sea, que estás en este tema hace muchos años. Y son 30 años, la verdad que son 30 años. La verdad que es interesante, Edi. ¿Querés hacer alguna pregunta, Flor? Hola, Edi, Florencia te habla. Sí, quería preguntarte, o sea, recién estábamos hablando de los propósitos de los emprendedores y vos comentabas que empezaste a partir de una frustración. Quería preguntarte cómo manejás esa frustración para que los que recién empiezan la puedan llevar bien, digamos, por esto. Mirá, la verdad que es interesante porque el comienzo mío en Goodies partió de una frustración. Yo había trabajado 10 años en una empresa constructora como empleado y un día pensando por qué si puedo hacer ganar plata a esta empresa no lo puedo hacer para mí. Sí. Y decidí irme y salté al vacío. O sea, no sabía a qué me iba a dedicar. Y pensaba en ese momento, año 1988, pensaba de que Argentina tenía que exportar y entonces agarré unos productos argentinos, unos fideos, unos zapatos, carbón de leña y unas artesanías de Uruguay y me fui a Holanda a vender. Y estando allá me di cuenta de que no podía vender nada porque el dólar estaba muy barato en Argentina y entonces los productos eran muy caros en Europa. Entonces, digamos, la gente apreciaba el producto porque decía, es más caro que un zapato italiano. O sea, no tiene sentido. Y la pasta era lo mismo. O sea, es más cara que Italia y Italia tenemos a 24 horas de camión porque fui a través de Argentina. Y la verdad que me deprimí dos o tres días y en ese momento, el tercer día, dije, pero capaz que esto va a ser al revés. Y ahí fue como empecé a buscar productos holandeses para atraer a Argentina. Y contacté una empresa que producía salmón, arena, que es Daniel Ahumada. Y me pedí la representación, me dieron el acto, no tenía ningún negocio en Argentina. Y me vine con esa representación a ver qué podía hacer acá. Me presenté en la expo Wormatis en el año 89 y gané el primer premio del producto más exquisito. Y aparte de ahí, me enriquecé en este camino. O sea que, nuevamente, partió de una frustración, o sea, de una idea equivocada. Pero que, bueno, si uno tiene la capacidad de levantarse y poder reconvertirse, bueno, la verdad que Argentina nos da muchas oportunidades para frustrarnos. Porque el 2001 para nosotros fue una crisis enorme, imagínate, muy importadores. Y ahora esta última devolución también. Sin embargo, hay algo en el espíritu del emprendedor que es inquebrancable. Y la capacidad de volver a levantarse. Bueno, los tiempos son tiranos en la radio y no nos alcanza más el tiempo. Solo te voy a hacer una pregunta. ¿Vos haces magia? Sí, sí, también. Bueno, eso me ayudó a mí en algunos momentos, sí. Bien, ¿y estuviste en un departamento en la calle Juan de Garay? Sí, correcto. Bien. Después te voy a decir fuera de cámaras quién soy yo. Bueno. Porque vos me conocés personalmente. No me digas. Yo estuve en tu casa. ¡Guau! ¡Qué increíble! Sí, estuve en tu casa. Estuve en su casa, pero estamos hablando de hace 22 años atrás. Impresionante. ¡Qué memoria, Fernando! Sí, sí, sí. No lo vas a creer quién soy. Pero lo que es el mundo de la comunicación, que dijimos, como la gente se vincula, yo me conecto con vos por Silvia. Sí, por Silvia. Y a Silvia la conozco de formadora de emprendedores de la nación. Sí, y otra emprendedora también. Y otra súper emprendedora en pitching, una genia total. Le agradecemos a Silvia, la conocemos a Andrea también, tu cuñada. También. Bueno, y es un gusto tenerte acá. Después estamos fuera de radio como para que mandes las muestras para la tele para el fin de semana. Dale, sí. Y te felicitamos por este emprendimiento. La verdad que todo lo que podamos difundir de lo que haces y cómo le encontraste a la vuelta, estamos aquí para ayudarte. Qué bueno, muchísimas gracias. Un abrazo, Edi. Nos ayudo. Gracias, Fernando. Bueno. ¿Qué te pareció, Flor? Excelente, muy motivador el mensaje. ¿Estás contenta? Sí, muy contenta. ¿Viste cómo nos sacaron adelante? Sí, re bien. Eso es pasión emprendedora. Bueno, nos vemos en el programa número 100 la semana que viene, aquí, en Pasión Emprendedora, Radio Conexión Abierta. Que tengan buena semana. Pasión Emprendedora.